Vi un tiktok que me llamó la atención Dicen que ahora Hacer la seña del corazón ya no es así Que ahora es así Es que es astetic Y que solo Estas generaciones Aparte luego pueden hacerlo No sé cómo, pero que nosotros O sea, mi generación no lo podemos hacer Así Y así Ahora, entonces Nati ¿Por qué cambió? Esto era muy bonito Hasta Enrique Peña Nieto No, pero Peña Nieto no hizo un corazón Peña Nieto hizo el mundo así ¿Por qué ahora? ¿Cómo? Mira, es que le pueden hacer así Así, atrás del celular Y cuando se toman fotos en el espejo Le pueden hacer así ¿Se está viendo la cámara así? Sí ¿Arriba los rayos? Ok Bueno ¿Por qué así? Porque para ahora la generación Es más astética hacer esto Que hacer esto Bueno, pero No sé Yo prefiero hacer esto Pero también porque Como ya andan Con el noviecito O noviecita Otras personas Otras personas Ajá Tú no Yo no 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 A ti no No Entonces No te rías Sonrisas grabadas Lo que oyó usted Sonrisas grabadas Sí Este Ajá Pues ahora Es como Que Juntan las manos De que una persona Con otra persona Y le hacen así Y así Ajá Una persona le hace así Y la otra así Porque si le hacen así O sea Está más difícil Está más fácil así No ¿Qué? Esta es una C Esta es una C Ajá ¿De qué corazón? No sé No sé Corazón Bueno, yo lo estuve practicando Antes de grabar este podcast Es así Pero este se parece más al de Peña Nieto Que un corazón No De hecho no Es que a mí también me salía bien feo Me decían Es que parece un triángulo el tuyo Porque cuando alguien más me decía Hay que hacerle así O sea El de esa persona le hacía así Y yo Yo me veía así O sea Yo estaba todo escuadrado Entonces Ya aprendí Y ya es así Todavía no aprende Todavía no aprenderás Ya parece un corazoncito Bueno, pues si ustedes pueden hacer así Le va a llevar tiempo, profe Igual y mándenos una foto Donde sí les sale El corazón De generación Z De Moderno El de hoy El actual El trendy No sé El trending topic El trending topic Muy bien Pues qué bueno Pues hoy va a ser un episodio Así miren De mucho De mucho amor De mucho love Mucho love ¿Qué? Puro love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!